En el año 1916, el químico Christian Affinson nace en Maryland, en los Estados Unidos. Fue galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 1972 por sus trabajos sobre la ribonucleasa. Había el principio de entender que había ácidos nucleicos y desoxirribonucleicos y ribonucleicos. Y este hombre le da una forma interpretativa a estos códigos genéticos que después llevaron a la decodificación del genoma humano.